No te limites a tener internet en un solo lugar. Con tu Wi-Fi móvil disfruta la experiencia de navegar a altas velocidades. Puedes navegar hasta en 4.5G donde quiera que estés. Compartí tu internet de una forma rápida y fácil hasta con 10 dispositivos. Llévatelo con el plan Colby Datos que más te guste, llamando al 1193. Con tu plan de 12.900 colones por mes, te damos gratis tu moda en Wi-Fi 4G más 8 GB mensuales.